El subsecretario de Agricultura de Zagarpa, Jesús Aguilar, anunció recientemente que el presupuesto para atender la actividad cafetalera en 2014 será de 700 millones de pesos que se aplicarán con reglas de operación claras y bajo la óptica de nueva política cafetalera. Zagarpa, a través de la subsecretaría de Agricultura, sostuvo una mesa de trabajo con representantes nacionales cafetaleros para acordar cómo enfrentar los retos de este importante sector. Asimismo, por instrucciones del secretario Enrique Martínez y Martínez, se realizó un encuentro con diversas organizaciones del sector social, privado y representantes de las comercializadoras con el objetivo de plantear las medidas de política pública que se instrumentarán para el 2014. Afirmó el subsecretario Aguilar Padilla que para Zagarpa el café es un producto prioritario por su relevancia social y económica, toda vez que afirmó que la dependencia da respuestas y soluciones a los desafíos en el sector como son la baja de los precios, la dispersión del aromático en el minifundio y la roya del cafeto, entre otros. Señaló el funcionario que un objetivo principal es la reorganización del sector. Si trabajamos de forma ordenada y coordinada, tendremos los elementos para que el café pueda buscar mayor presupuesto y cubrir todos los requerimientos de la cadena. Así enfatizó Aguilar Padilla. En tanto, el director general del INIFAP, Pedro Brajic Gallegos, dio a conocer que se trabaja en líneas avanzadas de café arábiga con resistencia a la roya y con calidad de taza. Además, dijo que como parte del análisis de riesgo para el ataque de roya del cafeto, se llevan a cabo estudios epidemiológicos en la región del Soconusco de Chiapas, así como el desarrollo de paquetes tecnológicos orientados al manejo preventivo de esta enfermedad. ¡Suscríbete al canal!